Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. Y como estamos en temporada de cerezas, hoy he decidido preparar una receta con ellas, un delicioso brownie cheesecake de cerezas. Ya veréis, está buenísimo, se os va a hacer irresistible. Y si queréis ver cómo se prepara esa receta, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Pero antes de nada recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram porque por ahí de vez en cuando también hago recetas express por las stories y aprenderás nuevas recetas que aquí no publico. Y ahora sí, si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para la parte de brownie son 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 180 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharadita de azúcar vainillado, 130 gramos de harina, 20 gramos de cacao en polvo y un pellizco de sal. Y los ingredientes que necesitaremos para la parte de cheesecake son 100 gramos de queso tipo crema, 130 gramos de yogur griego o de nata, 2 huevos, 50 gramos de azúcar, 25 gramos de harina y un puñado de cerezas lavadas sin hueso y cortadas a la mitad. Vamos a empezar preparando la parte de brownie. Para ello vamos a poner en el vaso los huevos, el azúcar vainillado, el azúcar normal y la mantequilla a temperatura ambiente. Ahora vamos a programar 4 minutos en velocidad 3. Pasado el tiempo vamos a remover con la espátula lo que se haya quedado en las paredes del vaso sin mezclar y vamos a añadir la harina, el cacao y el pellizco de sal. Ahora vamos a mezclarlo programando 30 segundos en velocidad 3. Ahora vamos a preparar un molde cuadrado con un poco de papel de hornear para que después sea más fácil sacar el brownie. En mi caso como el molde es desmontable solo forré el fondo. Vertemos el contenido del vaso en el molde y vamos a estirarlo con ayuda de una espátula, intentando que quede estirado por partes iguales, es decir que haya la misma cantidad de masa más o menos en toda la superficie del molde. A mí me gusta estirarlo con una espátula de silicona porque con la espátula que viene con la termomix no lo estiro igual de bien y esta masa es bastante difícil de estirar como estáis viendo. Una vez que lo hayamos estirado lo reservamos y vamos a preparar la parte de cheesecake. Para ello en el vaso ya limpio añadimos el yogur tipo griego o nata que a mí me gusta más hacerlo con yogur tipo griego, el queso crema, el azúcar, los huevos y la harina. Una vez que lo tengamos todo en el vaso vamos a mezclar programando un minuto en velocidad 3. Pasado el tiempo vamos a añadir al vaso las cerezas que tendremos lavadas, sin hueso y partidas a la mitad y con ayuda de la espátula vamos a mezclarlas con el contenido del vaso. Vamos a verter la parte de cheesecake por encima del brownie procurando que lo cubra todo y también con ayuda de la espátula vamos a mover las cerezas para que se encuentren más o menos por toda la superficie y no se queden acumuladas en una parte del brownie. Cuando ya tengamos las cerezas bien repartidas vamos a llevar el brownie cheesecake al horno que tendremos precalentado a 180 grados y dejamos que se haga unos 40 o 45 minutos a esa misma temperatura, pero vamos a vigilar siempre porque cada horno es un mundo y en un horno puede tardar 40 minutos en otro 50 en otro 35 depende de vuestro horno. Una vez que veamos que ya está hecho es decir que pinchemos con un palillo y salga limpio lo sacamos, dejamos que se enfríe, lo desmoldamos y ya podemos disfrutarlo. Mirad qué pinta os voy a enseñar una foto del corte, la verdad es que está buenísimo y si no os gustan las cerezas podéis cambiarlo por otra fruta, por ejemplo por frambuesas, por arándanos, por moras, por lo que más os guste. Mirad la verdad es que está buenísimo, os lo digo en serio, tenéis que probarlo y ya visteis lo fácil que es de hacer. ¿Qué os ha parecido esta receta? Ya veis que este brownie cheesecake de cerezas es muy sencillo de hacer con nuestra Thermomix y aunque haya que poner el horno y ahora mismo por lo menos aquí en España hace bastante calor, merece la pena. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. ¡Gracias! ¡Gracias!